Mierda Se me ha olvidado una cosa Ciego, sordo y dormilón A ver Lobby, te tengo que contar mi vida ahora mismo Todo esto son consecuencias de la vejez Y la vejez significa un paso más cerca a los dinosaurios Y los dinosaurios significa un paso más cerca a que te cae un meteorito Lobby, creo que no ¿Crees que no? ¿Crees que mi lógica falla? Dios mío, mi cabeza Solo me estás dando la razón mientras más avanza el tiempo ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Cómo que no? Hay la prueba de Lola Mira, hola Hola Mira, hola Hola Mira, hola Hola Lol Que no, Lobby, que no Es que ya te conté que esta semana Fue jodido porque un familiar cercano estaba chunguito y tenía una operación ¿No? Ha salido todo bien Y supongo que sin darme cuenta, o sea, yo de alguna manera lo celebraba Dios mío, mi cabeza ¿Sabes? Ya Entonces, ¿Dónde está Henshin? No veo nada Yo pues sí, increíble Pepe, increíble Entonces, yo creo que me pasé con el Ron, sencillamente Hace años, años que yo no había Ron ¿Años? A ver, voy a ver Henshin Y te lo juro, me he levantado Digo Es que ha sido increíble Me levanto Y digo, hostia, ah, bueno Voy un pelín tarde, pero son menos 10 O sea, no menos 20, ¿no? Solo saludar o aparecer a menos 20 Un poco antes Son menos 10 Y estoy en el baño Empieza a sonar la alarma Y la vuelvo a cortar Y digo, ¿Cómo? ¿Lo qué? ¿Qué? ¿Sabes? Digo, ¿Qué? Ay, sí Sí, eran menos 10 Pero una hora más Una hora después Digo, ¿Cómo? Y no sé, lo vi No sé, tengo un té al lado Oye, ¿por qué no se abre el Henshin? Me cago en Dios No sé, pero hay un humor en este maldito Puzzle Como 20 minutos Es una lobby Es una idea de cómo resolverlo What the fuck A ver Pero lobby son buenas noticias Es que le ha jodido el tema ¿Sabes? Habla el que se quedó medio dormido Lol Lol Lobby Dios Pero no entiendo ¿Ha estado una hora sonando el despertador? ¿Y yo estaba una hora apagando? ¿Como si hubieran pasado dos minutos? ¿Sí? Ya Lol Dios mío Se me está abriendo el Henshin Dios lobby O sea, yo hacía años que no me vi a Ron ¿Sabes? Ya Lol Ay, Pepito Todo mal Todo mal Lol Luis Luis, sabía que tocaba persona Pero preguntó por instinto Oye Como que jugamos No sé Hostias ¡Oh, mi puta madre! ¡Qué mierda tengo que hacer aquí! ¿Dónde estás? El Fontaine A ver qué hora es 7 y 25 Es que el té me va a quemar Y encima lo vi Dios No puede ser O sea Tengo un lado por el que no como Porque tengo la mola un poco mal Parece que está mejor Y ya se está curando ¿Sabes? Y he comido algo Mientras se hacía el té Y preparaba el directo He comido algo Y me he puesto a masticar Por el lado de la muela mala Sin darme ni cuenta Y digo O sea, me he comido unas lonchitas De jamón york Y digo Pero un momento ¿Qué hago comiendo por este lado? Y ahora me duele el lado bueno What the fuck? No vuelvo a beber Ron en mi vida, macho ¿Cómo que fusionar las putas burbujas? Pero Lui, ¿qué dices? Ah, el puzzle que te digo Que llevo como 20 minutos Sí 20 minutos ¿Cómo que podría fusionar? What the fuck? Esto no decía en el tutorial Me siento estafada What the fuck? Ayer me dejaste sin luz Toda la pinche puta colonia Se quedó sin luz Y ya iba a las 11 de la mañana Yo, claro Y yo necesitaba cargar mis puta Mi puta tableta y celular Y no podía Y las tuve que cargar en la escuela cuando llegué Hostias Sí, Pepe, sí Y yo como me quedé tan solo Tenía a Bertolt Henshin Aproveché Hice las nuevas sensaciones Y el Y el este ¿Y qué es el este? Pues ya no sé Ah, las misiones diarias Las misiones diarias ¿Has escuchado? Esas explosiones Fueron brutales O sea O sea, primero explotó una vez Pero enseguida volvió Y yo dije Ah, pues está bien, ¿no? Puedo volver a jugar Entonces cuando Como que me quiero volver a meter al disco Y de repente vuelve a tronar Y digo Hostia Y de repente Pasó seis veces, ¿no? Sí Y luego enseguida vuelve a tronar otra vez Y digo No, no, no Mejor apago la computadora Porque mi no break Es lo único que hacía Que se mantuviera prendida Pues Te digo No, no Mejor la apago Entonces la apago Y una vez está apagada Vuelve a tronar Ahí van cuatro Y ahí es cuando te mando el mensaje Y justo te estoy mandando el mensaje Y vuelve a tronar Y Pues puta madre Cuántas veces nos va a tronar Y me vuelto a ver Y se fue Y pum Trueno otra vez Y esa fue la última Pero pues ya Ahora sí ya no volvió Lol ¿Te has fijado qué semana? Fue una semana En contra de nosotros Otro día yo Luego tu luz Y hoy yo bueno Hoy yo Hoy el ron Hoy hoy Estabas tremendo Hoy el ron Macho La verdad que está muy bueno Ya se ha cargado tres Vaya semana más loca Una semana muy loquía Yo ayer no me lo creía Después de estar Un día abandonado Ya estaba yo tan feliz Jugando a Henshin Y de repente Además te estaba hablando Digo Lo vi Y no respondías Lo vi Lo vi Y yo digo Oh no Al ver que no respondías De repente oigo Clom clom El sonido este de Discord Cuando alguien se desconecta Sí Digo Oh no Y efectivamente Me quedé solito Lo vi Haciendo misiones diarias No hubo problema Me cogí el equipo guay No Lo machaqué todo Pero lo que esto Pero se me complicó Las nuevas secciones No hiciste el evento Hay un evento Que ahorita puedes hacer Que es súper fácil Y te lo deja Con todos los personajes Está bien fácil Ah pues ahora No No me metí en cosas Que no sabía que eran Sí No Ahorita hay un evento Así bien fácil de hacer Es que este juego Yo solo me siento Muy solo Ya entiendo Gato ¿Qué quieres? ¿Por qué estás Sin eso? Que no sabría jugar Sin ti Es que está bien Cabrón el juego No Pero no por no saber Sino Porque me sentiría Muy solo También Ojo Me duele Toda la boca Y la cabeza Tengo el té al lado A ver si se enfría un poco Pues no me voy a quemar la lengua Nunca me meto además Bebida Ni agua Ni agua Bueno agua sí Porque la tengo tapada Pero bebida Y todo eso Nunca me la meto En la habitación Al lado de los ordenadores Pero es que hoy No sé ¿Sabes? Hoy Te pusiste muy intensito ¿Eh? El Ron Lo vi ¿El Ron? El Ron es malo Lo vi No lo veo Hostia Oh my god Blot No bebas No bebas En el lobby Blot En mi nariz Lol ¿Qué has hecho hoy? Te veo tranquila Acabo de decirte Que tengo sangre En mi nariz ¿Ahora? Espérame Espérame Oh my god Me voy a desangrar Un momento Por favor No te mueras Es de tanto sonarme Wey Es de tanto sonarme Por estar enfermo ¿Por qué te suenas Con lija? No lo sé ¿Tú qué crees? Dejo O con un pañuelo ¿Un pañuelo? ¿Con qué? Lol No sé A mí me ha cogido Un cartón Sangre De sangre Es lo vi Ya está No hubo la sangración Hoy Menos mal Mira Pepe Si te fijas De la pestaña De eventos Hay un evento Que no sé Como puta Se llama Porque no puedo Porque me acabo De tener Unión Pero Vete En la pestaña De eventos Voy ¿Cómo se hacía? Lo vi Es que veo doble Me he equivocado ¿Ves? Veo doble Ya ¿Vete En la pestaña De eventos? Sí Ya estoy aquí Ok Mi cabeza Me va a estallar ¿Dónde? ¿El qué? Vete Al evento Que se llama Es que el directo Está trazado Y tengo que ver El nombre Del evento Desde tu directo Másmorra De la bruma Territorio Acuático Ahí Pepe Hay varias Partes Como podrás ver Hay como Siete Distintos desafíos Cuando te metas A elegir uno Te van a venir Ciertas condiciones La primera Es muy fácil De cumplir Solamente gana Fácil ¿No? Y la segunda Es que hagas Ciertas reacciones Elementales Hostia Los personajes Los personajes Te van a dejar Probar Los personajes Que aparezcan Ahí O sea Los personajes Están predeterminados Y no es necesario Que uses Los que tú Tienes Ok Aquí lo importante Es que tú Hagas reacciones Elementales Entiendo Entonces elige El que tú quieras Sí Pues básicamente Es completar Todos Prueba de inducción Empieza por el primero ¿No? Sí Va Fíjate Cuáles son los desafíos Para saber Cuál es la reacción Elemental Que ocupas Esos son los putos Serios ¿Eh? Pero primero Solo hay que ganar ¿No? No tu lenta corriente Y esa es una condición La segunda Es que también Tienes que hacer Las reacciones Elementales Ahí está Reacciones De electrocargado Electrocargado Es electrocon Hydro Entonces mínimo Necesito Con Hydro O sea agua Y Y electricidad Sí Mínimo necesitas Personajes con agua Y electricidad ¿Cómo elijo? Vete y dale al desafío ¿Eh? Y dale al desafío Dale Y ahí ya te aparecen Personajes predeterminados Que puedes usar Para tu equipo Ah También puedes elegir A los que tienes Pero siempre y cuando Estén dentro Del mismo roster Que está ahí O sea Hydro Tengo que coger A este seguro Sí No billet También puedes Llevarte a Fischl Sí A Fischl Me la llevo Esta cura ¿No? Danemo No ¿No? Sayu cura Sayu La última Mala está bajo cura Bueno Me llevo a estos ¿Prueba? ¿Por qué prueba? Porque es un personaje Se prueba Dios mío Da igual Tengo que tirar Hydro primero O Electro O Electro Da igual Da igual Me lo imaginaba ¿Quieres que te explique O la base a lo loco? No sé Ah bueno Básicamente consiste En que te tienes Que meter En cuatro cámaras Distintas ¿Cámaras? Sí Cámaras Cada vez que Termines de matar A los enemigos De cada una De estas cámaras Ahora va a haber Un desafío central Con más enemigos Acá Hace ese desafío central Y ya está O sea Cuatro batallas Y con utilizar Una vez La reacción elemental Vale ¿No? No Tienes que serlo Tienes que ser La reacción elemental Una cierta cantidad De veces Creo que leí Cuarenta veces ¿Cuarenta veces? Yes No Creo que Te has pasado Pero vamos a estar Cuarenta veces Haciendo una reacción elemental Si se puede Ya Pero ¿Esto qué es? ¿Para los que nunca Utilizamos La reacción elemental Para que aprendamos? Yo creo De todas maneras No puedes volver a hacer Y se acumulan Pues Si en la primera ronda Hiciste veinte Puedes hacer otra Y siguen siendo Veinte y cuarenta ¿Me entiendes? Pero Tienes que hacer En más o menos Deberás completar El desafío final En el tiempo establecido Para superar La prueba completa En esta edición De la mamora No puedes activar El desafío final Directamente Y los amigos Que aparezcan Durante la Otra De habilidades De distintas En el sobre La cantidad De símbolos Ancestrales Que ha desactivado Los símbolos Ancestrales Dios mío Pueden serte De ayuda Durante la prueba En cada una Hay tres símbolos Esperándose activados Y al interactuar Con cada uno De ellos Comenzar un desafío Tras completar Los efectos De la línea Si leyes No me las se fortalecerán No me estoy enterando De nada En el tiempo De esta prueba Hay unos teletransportadores 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 Acanos Acanos Que se pueden usar Para teletransportadores A ciertas ubicaciones Fijas No estoy mucho Para leer Sí Yo no sé Por qué te pudiste A leer La verdad No sé Hostia está lloviendo Ah pero con la lluvia Ya se mojan ¿Cuál está lloviendo? ¿Dónde putas Viste que está lloviendo? Que llueve No está lloviendo Loco Eso es Esa es la animación Del pinche Nubilet Yo sé Yo que este tiene Juego a mi vida Hostia ya Acaba de salir Hace un mes Lo que hace Es básicamente Son ataques cargados O sea ¿Cómo te explico? Su ulti Y su E Provoca que suelte Como circulitos Circulitos De Hydro ¿Ok? Ya pero ¿Qué tengo que hacer ahora? Te estoy explicando Pepe Estos circulitos de Hydro Cuando están en el suelo Si procedes A hacer un ataque Cargado con Nubilet El cabrón Se hace un maldito Cañón de agua Básicamente Eso es todo Lo que necesitas Saberte Nubilet Tienes que entrar En los portales Entra en los portales Esas cosas Sí te estoy diciendo Entra en los portales Te enfrentas a enemigos Sales Vas al siguiente portal Y así por tres portales Y luego a los enemigos Del centro y ya Pero se acaba Empieza a acabar el tiempo Por 28 minutos ¿Eh? ¿Y qué? Ya he hecho electro ¿No? He hecho electro ¿No? ¿Cómo son las electros? ¿Qué llevo? ¿Necesitas electricidad? ¿Cómo que? ¿Electricidad y Hydro? ¿Cómo que qué? No, no Pero que he hecho ya Electros ¿No? Sí Necesitas ser más ¿Qué llevo? Reacciones provocadas Llevo 11 Llevo 11 Necesito 30 Vale Esto es electro Mira, mira, mira Toma, toma 14 de 30 Hostia, me ha pegado unos 100 Hostia, que hijoputa Que ulti Que locura Vale Vaya, me quedo ¿Por qué no visto Los ataques cargados En nobileas Por su pinche puta madre? ¿Y ahora qué? Los enemigos Serán más débiles ¿Ahora qué hago? Vete a la siguiente cámara Sal de ahí Vete a la siguiente ¿A esto, no? ¿Me tengo que ir al teletransporte? No, Pepe Te tienes que quedar ahí Ah, vale Hostia, lo voy No sé ¿Y ahora? ¿Qué hago? Este, la llave esta ¿Aquí? Pues sí, claro Pues claro, Pepe No mames ¿Qué me parece que eres? Como no se activa Todos los simbos Ancestarios En amigos Del desafío final Serán muy poderosos Es que hay que empezar Ah, que este es el final No, o sea Tengo que ir a los lados ¿No? Sí, Pepe Tienes que ir a los teletransportes ¡Ay, que me caigo! Teletransportes O sea Ahí, ¿no? Aquí Aquí, ¿no? Hostia, esto no Teletransporte Lo voy a ayudar ¿Ahora qué? Activo este, ¿no? Mataca Este tío va a hacer Tengo poca comida Tienes una maldita Healer, cabrón Ah, es verdad Tienes razón ¿Esta cura todo? ¿O tengo que O tengo que ponerlos? Tengo que ponerlos Tienes que poner la ulti De Sayu y Kura ¿A todos? ¿A todo el equipo? Sí Sí Independientemente de que los ponga No lo sé, Pepe No tengo Sayu Eso no sé que cura Ah No sabemos si es como cura Reacciones ¿Qué pasa? ¿Ya lo he hecho? Ah, mira Hay salud aquí Ya lo he hecho, ¿no? ¿Y esto no lo puedo coger? Y ahora tengo que salir, ¿no? Del teletransporte, ¿no? Sí Vale, vale Te estoy diciendo, Pepe Que cada vez que veas Las bolitas esas Circulares azules En el suelo Hagas un ataque cargado Con Nubilet Ah, mira A ver, voy a ir aquí Y luego vas y me preguntas ¿Los puedo recoger? Se me ha olvidado Las bolitas A ver, hijos de puta A ver, bolitas Ya, es que Es que lo que Hostia, ¿qué hace? ¿Qué hace? Te digo Que se hace un pinche Puto cañón 30 de 30 Ya he hecho 30 reacciones elementales ¿Qué es esto? Se hace un ¿Qué es eso? Que se hace un puto cañón Cuando le das Las pinches bolitas Eso me mola Y la E otra vez, ¿no? Ah, no Ataque cargado Joder 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 Hostias Oye, eso mola Cuando aire esas bolitas Claro, está Si no están Mira donde voy He hecho 2 Pero me ha faltado 1 ¿No? Te falta el del centro Ah, solo me falta el final ya, ¿no? Si Toma, 20 4 Toma, 20 Ya no falta cargar Las reacciones en cadena, ¿no? 107 Hostia, macho Uy, me han jodido Ataque cargado Hijos de puta Hostia Jaime, como ha hecho Jaime Jaimico Vamos a ponerla, ¿eh? Se hace un chingo de daño Mataka Este rayo de agua los funde, ¿eh? Ah, en cuanto te hacen pupa El tío ya no puede utilizar Hostia, hasta que tengo este jodido Ya son muchos Se han pasado Toma, 20 quotes Bueno, esto Pi美元 Dile Sí Así No Espuimos 解 級 Es ExpITA Intent Ah Ya ¡Oh! ¡Oh! ¡Que me lo matan! ¿Por qué me quedan uno? ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Me le doy! ¡Hasta que más gente! ¡Me cago en todo lo que existe! No tengo ulti todavía con esta Un poco jodidos estos amigos, a ver ¡No! ¡Eba a morir! Ah, vale, se cura con esto ¡Ah, chinga tu perra madre! ¡Habéis, estos son muy joputas! ¡No, van a matar! ¿Esta mierda está más mal hecha? ¿Qué es esa mierda? Joder, macho 828 Naciones de electrocargados 76 Salir del dominio, ¿no? Eh, sí Oye, mi mierda, que no veo Me darále un trago al tecito Hostias, lo que mamá es que mi abuela ¿El que llegó tarde? Pero yo nunca llego tarde Ay, mi cabeza El que llegó tarde ha hablado Yo nunca llego tarde El que llegó tarde ha hablado Nos ha iluminado con su conocimiento Me da la cabeza Tomarse el test peor ¿Dónde me está mi puta recompensas? ¡Están en el evento! Dame la hija puta Ah, mira Ahora que voy al segundo ¿No? Sí ¿El segundo qué dice que necesitas? Ataque cargado Eh, que hagas 30 ataques cargados Sí Después de que un personaje Golpea a un enemigo Con un ataque cargado La prioridad crítica Ataque cargado Pues ya está Agarra a un personaje Que haga ataques cargados De ahí O sea, vete a ir al desafío Y yo te digo quién Y a partir de ahí Haces tu equipo Aunque creo que solo es Lini Pero bueno Ataque cargado se hacen todos, ¿no? Sí Pero ¿Quieres un ataque cargado Que haga daño O no, cabrón? Sí, claro Porque el único Que hace ataque cargado Con daño Es el primerito De todos, Lini Bueno, pues ese Bueno, también podrías usar A Janfei A Janfei y a Lini Cualquiera de esos dos Pero tienes que usar Ataques cargados Son todo fuego Menos uno Y me llevo a mi Favorita Da igual Vamos allá Usted lo vio El té es peor, ¿eh? Le da un trago Y no me lo voy a beber ¿Por qué? Tengo la cabeza Como un bombo El té no me siento bien ¿Quién fue el interés? Recuérdame ¿Quién fue el inteligente Que se tomó un chingo de ron? Ya Oye ¿Esto? ¿Por qué se pone el camino? O que por qué se pone el camino Ya ¿Por qué se pone el camino? Es todo muy raro Creo que estoy soñando todavía ¿Eras real? No Toma Ataque cargado Ya ha hecho uno Allí llega el episodio Y el otro house Me empieza a alucinar con Amber Tres Amber ¿Sabes qué? Olvídalo No Bueno, vale Hostia Me cago en su madre Hostia No tengo healer ¿Qué gran fallo? Tienes un maldito cabrón Que hace los escudos más fuertes de todo el juego ¿Y cómo se hacen los escudos? La E, ¿no? Con Zhonglin mantén apretada la E O simplemente puedo asignar algo en lo que acabo de decir Sí, también, también se puede Ya, pero te va a utilizar su ulti Mantén apretada la E Mantén apretada la E Estás Lo asociaste con ulti Hostia, se ha subido a la torre Se ha vuelto loco Tú no pusiste a escalar Hostia No me han dado la mierda Hostia, en línea Ha soltado un gorro ¿Qué? ¿En serio? ¿Y por qué lo ha tirado ahí? ¿Dónde está este gilipollas? Tengo 23 ataques cargados Toma Imbécil Tómate eso Bueno, no Vale ¿Dónde está? Hostia Ya ha currado al Leni Creo que ya está ¿No? En ese desafío, sí Hostia, es tan mal de healing Ahora, ¿hay una bolita de salud? ¿Será porque un cabrón no aprovecha el escudo que le ponen? Yo es que nunca he jugado yo con ese idiota Bueno, de todas maneras, Leni pierde vida con solo hacer ataques cargados, o sea, era inevitable Oh Pero recupera vida con su E Aunque te hubieras dado cuenta de eso, si hubieras usado la E O tal vez si hubieras hecho el ataque cargado completo ¿Completo? Es como Gangu, Pepe Tienes que mantenerlo cargado hasta cierto punto para que en verdad haya daño Ah, bueno, sí, sí Lo que pasa es que tiene una flecha Uh, está muerto Está muy muerto Mierda, es un hijoputa de estos de agua Uff, no me gusta Vale No, no, no Me quiere matar Cuatro ¿Qué hace escalando? ¿What the fuck? Te quedas de frente tomando todo el pinche puto daño cuando te puedes poner el escudo de Zhonglin Espera, espera, el gordo, el gordo Es que no sé cómo funciona el escudo Ahí hay una barra, no sé más Queda muy gordo, este gordo es dorado ¿Por qué? Alini, lo tengo fatal, eh Ha muerto Yo no sé cómo curar a Alini Usted es hombre, ¿de usted qué hace? Explota, ¿no? Pero no Pero ¿por qué escalan? Es absurdo Lo vi, ¿se pueden escalar la torre? Hostia, espera, ¿salud? Salud para Alini, salud para Alini Pero Janfe está hecho una mierda también, eh Uff Salud, salud Tienes una puta mierda de salud allá al lado Se ha ido Ya He cogido una, pero la otra no Mesa Mesa Empleados Y que no se sirve Estoy por darles comida, eh Una comidita a Janfe Mesa Empleados Y que no se sirven No me deja usar comida Una mesa Lo vi, que no me deja usar comida Dos mesas Creo que he hecho dos, ¿no? Sí Hostia, no sé qué desafíos he hecho ¿He hecho uno o dos? Cuatro mesas Has hecho dos ¿Y este? ¿Este lo he hecho? Cuatro meses ¿Cómo es el que he hecho? Dice dos de tres Y te está indicando Cuál es el tercero Por el amor de Dios Pepe Presta atención Te está indicando Cuál es el tercero ¿Cómo me lo indica? Pepe, no ves el pinche Punto punto amarillo Que tienes en toda la pantalla A mí sí, joder Hostia Ya decía yo Que algo no estaba funcionando Mi cabeza F Estoy preocupado Los tengo heridos Dos Y Lini Lini está mal Uno, dos He hecho ya los Hostias ¿Qué es esto? Pero no, Obi ¿Qué mierda? Estoy muerto con ese gigante No, no Pero se ponen a escalar Se ponen a escalar Pero ¿Cómo se ponen a escalar? Pues están en plena batalla Y se ponen a escalar Hostia No sé qué hacer Estoy perdido No sé qué hacer con este gigante Coño, suéltame el bicho No tiene bicho ¿Pero qué le pasa? Mierda No 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 Voy fatal, Obi Fatal Esperaba este bicho Hijo de puta Cuatro Me la matan Me la matan Pero si la hijo puta Qué asco Voy fatal, voy fatal, voy fatal Voy fatal No No escales Me cago en Ha muerto por escalar Ha muerto por escalar En vez de utilizar Pero ¿Por qué escalan? Pero ¿Por qué escalan? No, no, no Escalar Deja de ponernos al lado Del pinche Pilar Yo me muevo Me van a atacar Se pone a escalar su puta bola Muerta a Yanfei No, se puede cambiar La configuración No Puedo utilizar A Yanfei ¿Pero por qué no me puedo curar? ¿Por qué no puedo usar la Z? Ya lo vi ¿Por qué no se puede en el... ¿Por qué no tienes comida guardada? Uno Si tengo ahí de healing No tienes comida guardada Tienes comida para revivir No para curar Ya, pero no puedo revivir a Yanfei Porque estás en un puto evento No se pueden usar esas cosas en el evento O sea, no les puedo curar En el evento no Nunca ¿Estás viendo que te deje? No Hostia, mierda ¿Qué es esto? Yo nunca me enfrento a esta mierda ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es una cosa gigante? ¿Qué es esto? ¿Cómo putas? Hay tres mesas ¿Dónde puta salió la tercera? Lo vi Fatal Creo que he hecho ya el tema ¿Qué es eso? Esto no me va a salir ¿Cómo le doy? Si está en una rueda arriba ¿Qué es esto? Nunca había visto a este bicho Esta puta mesa Que salió de la nada Lo vi Yo nunca había enfrentado a un bicho así ¿Qué hago con Lini? Ah, se ha recuperado Se ha recuperado salud Lini Lini, ¿cómo recupera salud? Consueve siempre cuando tenga cargas Siempre cuando tenga cargas Vale Ok No lo he entendido Pero bueno ¿Dónde puta está esa tercera mesa? Loco Creo que he hecho ya Ostras, que me voy a matar Creo que ya he hecho Ah, no, que esto es de Siempre cuando tenga cargas Mierdas Zongri Vale Las cargas aparecen al lado de Lini Como en uno Ostras, me voy a matar Me voy a matar Uf, uf, uf Mierda, mierda, mierda Esto, esto, esto Esto va mal A ver, un 4 No, no tiene nada La pobre no tiene nada Tiene a Gouda Un 2 Uf, 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 uf Los tengo muertos a todos Que hace el escudo Mierda Está casi muerto Lobi, ayuda No Vienen más Lobi No tengo salud y vienen más Creo que solo había que matar a ese Leni muerto Odio mi vida No tengo cura Y no me puedo curar Había gilera antes de elegir Es imposible esto Y ven a tener gilera A la mierda A la mierda Joder Ciencias tu gran fácil esta mierda Me cago en Dios Mil, pero tú no sabes jugar Pero como no se me juega con personajes Que no he jugado en mi vida Muertos todos A tomar por culo Pero como no te puedes curar Es una mierda eso Es una puta mierda Como no te puedes curar Están gilipollas Hijos de puta Joder, me da una rabia Después de hacerlo Todo Todo El puto desafío finalmente Ahora te voy a repetirlo todo Que divertido Un dios ¿Te digo la estrategia? Claro Llevar un healer No Agarra a Janfei Janfei es la primera Que se me murió Sí, bueno O será porque te pusiste Y a que te la mataran A ver, Pepe Agarra a Janfei Primero ponte a Janfei ¿Ya? Sí Ok Espérame que no cargue esta mierda Y no puedo ver Ok, ponte a Janfei Luego ponte a Xianglin Xianglin y Bennett No, Bennett lo quiero en el 3 Xianglin Esta, Xianglin ¿No? Ok Ahora presta atención A lo que va a pasar Pepe Tengo que seguir haciendo ataques Cargados No, ya no Pero presta atención Eso ya está hecho ¿No? Tienes dos formas de sobrevivir Bennett y su curación Y el escudo de Xianglin Ok No sé cómo funciona el escudo Xianglin Yo tiro eso ¿Y qué? ¿Me tengo que poner al lado? No Mantienes apretada la E Y ya tienes el bendito escudo Literal Eso es todo ¿Apretada la E? Sí La apretada la E La cosa es que cuando aprietas la E Xianglin saca el pilar Y tú como idiota vas y lo escalas Trata de no escalarlo ¿Quieres? Pero a ver ¿Tengo que dejar apretada la E? ¿O basta con que le dé a la E? Apretada la E ¿En qué momento dije darle a la E? Siempre dije apretada Vale Con eso sacas el escudo de Xianglin Siguiente Para curarte La ulti de Bennett Ten en cuenta que la ulti de Bennett No te cura hasta arriba La ulti de Bennett te cura el 80% O sea que te deja el 20% ¿Así entiendes? A todos Y solo Solo va a curar al personaje Que esté encima de la ulti O sea Tiro la ulti Y pongo el personaje que quiero curar Correcto Vale Igual la ulti de Bennett Aumenta tu daño Pero eso ya es un extra ¿Ok? Entonces ¿Entiendes que tienes dos maneras de sostenerte? ¿Cómo? Siguiente Yanfei Funciona exactamente Que la misma manera de Ningguan Lanzas tres ataques normales Y luego uno cargado ¿Recuerdas que Ningguan funciona así? Sí, sí Yo no me voy a acordar de eso Pero bueno Si no te acuerdas No vas a hacer una mierda de daño Nada más te digo No, pero si habría ganado La única Como no podía curarlos Claro Pepe Si los hubiera podido curar Coño Pero si llega hasta el final Pero se me ha muerto uno Otro, otro Mientras El problema es curarlos Vale Entonces Tenkli Apre 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 Joder He apretada Y la otra Tres Bueno Me voy a dar Lo importante es que me pueda curar Lol Yanfei No, mira Es Yanfei Yo Yanfei la tengo ¿Verdad? Yanfei No lo sé Me suena que la tengo A ver No No funciona Al pollo Joder Otra vez esto Que mierda Anda que no me jode Estoy diciendo Que no funcionen Eventos A ver Apre Apre Pero yo veo un pilar No un escudo El escudo Lo tiene el personaje Ah Y lo tienen todos ¿No? Si Como un puto Vamos a esperar Malditos Udo No tengo que hacer el cargado Ya ¿No? Eso ya está ¿No? Hola Buenas tardes Te mueves Si 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 No se que estoy Haciendo A ver Otra No 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 hablo de ti No hablo de ti Hablaba de acá No se que hacer con esta gente Tengo un escudo ¿No? Pues esto es un círculo De alrededor ¿Verdad? No 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 es un círculo Es un O sea El círculo También es un escudo Pero el escudo De Shonglin Es Es cuadrado Lo que cura de este Es la ulti ¿No? Y tienes que estar dentro del círculo ¿Verdad? Que ha echado ¿No? Para curar ¿No? Sí Joder Puto hijoputa Ahora sale otro Cuatro Hostia Tira los ultis ¿Y eres inmune? A los ataques Con el escudo De Shonglin Si es un escudo Si, si Le estoy dando cargada Todos los personajes Son inmunes Siempre y cuando Tenga el escudo De Shonglin Me voy a tirar una ulti O sea Que tienes que estar Secando el escudo De este pavo Todo el rato ¡Mierda! El escudo De como 20 segundos ¿Por qué 20? Joder Eso es un chingo ¿No? Sí La cosa es que No lo destruyan Antes Claro está Ah Que lo pueden destruir No me jodas No me jodas Sí ¿Dónde está John Faye? Uno Vale Se me ha curado Se me ha curado ¿Dónde está? ¿Por qué no está La pildorita de Healing Que antes estaba? El lobby El lobby A ver Eh Joder El lobby Creo que es mejor Creo que es mejor Ver agua que té Mierda Los gordos Los gordos Los gordos Lobby Dos Kendo Kendo Bato ¿Por qué dice Kendo Bato? A ver Tengo tres cargas Tengo tres cargas Toma Toma Hostia Hostia Macho Me los he chingao Mierda He tirado la ulti No tiene sentido A ver Tira la ulti Hostia Chinga bastante La Janfe A ver Un cuatro El gordo Ahora tengo que coger Al Zongri Escudo Hijo puta Me he fumigado El gordo Ya está Me lo he hecho Con nada Lobby Hostia Tiene una cosa Aquí de poder Y no la utiliza Imbécil Lobby Creo que me duele La cabeza Voy a coger Una chingada De daño Y Janfei Necesita salud Le da una burbujita De salud A Janfei Lobby Mi cabeza Me duele La cabeza Lobby Por idiota Ayuda Lo primero La escuda De este Como se cuando Ya no tengo escudo No vas a tener El escudo Pero Pero es que yo nunca He visto El escudo Que es una burbuja Pepe Es un Es cuadrado Pepe ¿Por qué no prestas Atención? Por favor Ve Es un cuadrado ¿Ves? El escudo Y lo traes Hostia Hostia Lo he dejo tieso Hostia Lo he chingao Lo he chingao Toma Pero el escudo 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 Mierda Que me joden el funglin No Mierda Escudo 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 Pero el escudo Que es el círculo Es que nunca He visto el escudo Porque no prestas Atención No me culpes Por eso Es que no lo veo Le voy a dar en los huevos Hijo de puta Pero te la he apretado No sacas un escudo Es que no tengo He Ahora Yo veo un círculo Alrededor de mi Será eso No es un círculo Es algo Cuadrado O sea Está alrededor de ti Pero es cuadrado Me lo he chingao Primero he chingao Lo vi Es un círculo Pero es cuadrado Ah vale Bien Perfecto ¿Quién dijo Que era un puto círculo? Te estoy diciendo Que es Ahí está ¿No lo ves? Ahí lo tienes ¿Dónde? Es cuadrado Está alrededor de Shanglin Ah Dios mío Ya se quebró Olvídalo Eres un imbécil A ver Voy a tirar el escudo Lo primero F A ver Aprieto la E Hay un cuadrado En el suelo ¿Por qué se puede escalar? ¿Coyo? Pero el escudo Es el cuadrado ¿No? Estamos hablando Del Pilar o de ti No sé Del escudo Bueno yo pongo el escudo Pero el escudo Viene conmigo Cuida Pues claro Contigo Es un escudo Bueno Si te estoy llegando con la rueda ¿Quién es? Está alucinado Zongren Escudo No del escudo Pero bueno Estar ahí ¿Por qué no lo tienes puesto? No me equivoco No tengo ahí No tengo ahí Tendón Con el agua Vamos Vamos Gouda ¿Qué más? Esa mierda Hijo de puta Estaba en el suelo Creo que tenía que haber Aprovechado eso ¿Verdad? Si Mierda Mérdela Escudo Cuatro Tengo por las relaciones elementales Son torres de fuego Coño Estoy a este punto de morir Este hijo de puta No sé para qué sirve Lo del Zongren La cosa es que está cuadrada ahí ¿El pilar? Si ¿Antetenerles? Es un pilar Que hace daño Eso es todo Bueno Tres Benet No Son tal anti Benet Venga va Tengo a Zongren En el dos Cúrate Zongren No se cura Yo no se cura a Zongren Porque Zongren no se cura Benet Se cura Ah Espera El healing es para Benet El healing es de Benet El healing es la ulti de Benet Que se pone en el suelo Que se pone en el suelo Y luego con el personaje que tienes puesto Y estás encima de la ulti ¡Locura! Exacto, exacto, exacto Eso es lo que me imaginaba Es justo lo que me imaginaba ¿Por qué vas a preguntarle? No sé No sé No conozco estos pavos Estos gigantes son niveles 90 No voy a poder con ellos nunca Pepe, tus putos personajes son niveles 80 No, estos son 90 Estos son más ¡No, Dios! ¡No puede ser! ¿Te puedes enfrentar enemigos de nivel 90 Si no nivel 80? Estoy herido Estoy herido Esto no va a salir bien Tengo miedo ¡Joder! Me están currando a todos ¡Hostia, hostia! A ver ¡Yanfey! ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Joder! ¡No me dejan! ¡Oh, Dios! ¡Venga, ya! Pero lo digo ¿Cómo mato a estos? Eso pasa cuando te alejas de ellos ¿Qué tal si dejas de alejarte? ¿Alejarme? ¡Puf! ¿Por dónde saltan encima? Vale, dale, dale Necesito a Bennett Necesito... No tengo la ulti de Bennett Estoy jodido Ahora Rápido Zongling mismo ¡No, no, no! ¡Hostia, mierda! ¡Pero sueltan eso! ¿Cómo quieres que no me aleje? ¿Si tienen el remolino? Tienes al Zongling que te da un maldito escudo Ya Me voy a furrarles Ustedes están quietos ¿Por qué? Bueno, Genfe Cúrate Último, útil Genfe, útil Escudo de este hijo de puta Vale, escudo Último Quizás pueda hacerlo No sé De repente he recuperado la esperanza Cuidado, cuidado Bennett que no sufre daño ¡No sufre daño! ¡Bennet no, coño! Sin Bennett estoy perdido ¡Nueva! ¡Hostias! Me la han matado casi ¡Joder! Esto es jodidísimo Menos mal que era fácil, Lobi Sí, no Menos mal que tú eres tan bueno jugando Lobi Me la he jugado en mi vida con estos imbéciles Creo que este está muerto ya He matado a uno El otro está muerto ya también Tomad por culo Desafía completa ¡Joder! ¡Qué horror! Creo que he sufrido ¡Lol! Mi cabeza No tengo mis 40 protogemas ¡Ojos de puta! A ver, ir al desafío ¡Congelado! Esto es sidro Y crío ¡Correcto! Lo he leído ¡Has, has! Vale Aquí, aquí, ¿quién es Healer? ¿Aquí quieres Healer? A ver, espérame Es que el desafío Healer Es el cincho Bueno, a ver Según yo, Charlotte cura A ver, según yo Todos los cuatro estrellas Ahí pueden curar Pero déjame ver Cómo cura Charlotte y Mika Porque la verdad No tengo ni hipotera De cómo curan esos cabrones A ver A ver ¿Qué es el cinch? ¿Qué es el cinch? ¿Qué es el cinch? ¿Cura? Ah, sí La ulti de Charlotte cura En un área A todos los integrantes Del equipo que tengas Puestos en ese momento ¿Ok? Vale Eso lo hace Charlotte ¿Charlotte qué es? Cinch, Charlotte es la que tiene el gorrito Y es cuatro estrellas ¿Cuatro estrellas? ¿La ves? Cuatro estrellas son los morados Ah, de fondo morado Entiendo O sea, la de las gorritas La de la cámara Correcto, sí Sí Ella cura con su ulti Al aliado que esté en batalla Vale Cinch, yo cura con su E Cuando tienes las espadas El personaje que tenga las espadas Y sufra daño Se va a curar con ellas Pero solo se puede curar cuatro veces Y Mika Deja de ver ¿Quién es el que has dicho? Los dos chavales Cinch, cuatro El primero El primer cuatro estrellas que aparece ahí Vale Y Mika no tiene ni puta idea Cómo cura Espérame Mika no cura Mika cura en otra constelación ¿No? Mika, ¿quién es? El de pelo rubio Que es cuatro estrellas Pero Mika no cura ¿O sí? No, no has pasado de Mika No, Mika solo cura en constelación cuatro Sí, Mika no cuenta Ahora, peta Aquí hay un problema Antes de que comiences Los dos primeros personajes Cinco estrellas que ves ahí Que son la del gorro Que es Furina De hecho, Furina Mi esposa Claro que sí Digo que ¿Cómo que es Furina? Pero, pero, pero ¿Otra más? Espérate Furina Y el otro güey que aparece ahí Que tiene el cabello negro Ellos dos tienen un ligero problema Que creo que no te va a gustar mucho ¿Cuál? Cuando usan sus habilidades El equipo va a perder vida Porque lo que pasa Es que ellos absorben La vida del equipo Para que aumente su daño Entonces básicamente Te van a estar dejando sin vida Un buen rato Por ejemplo Por ejemplo Furina Cuando usa su habilidad Ten garantizado Que te va a dejar Por lo menos Al 50% de vida Te va a dejar A todos tus personajes Al 50% Mientras que El otro El otro güey Te garantizo Que mínimo Te va a dejar A él O sea Creo que él no absorbe La vida de los demás Pero sí absorbe la suya Cada uno de sus ataques Absorbe más de su vida Entonces Sí Tienes que tener cuidado Con eso Porque O sea Cambian su vida A cambio de daño Pero es que te dejan muy low Entonces sí Tienes que tener cuidado Si vas a usar A furina O De hecho Los tienes que usar Para poder hacer la reacción O O lo que podrías hacer Es hacer un equipo Sin ellos Que podrías agarrar A Charlotte Sí Los otros cuatro Sí O sea Podrías agarrar A los otros cuatro Ya Porque no creo Que te guste la idea De que te estén quitando la vida Todo el rato Voy a hacer pipí No, no me gusta Ahora vengo Vale No, no me gusta ¡Gracias! Gracias. Gracias. ¡Lobby! ¡Dios mío! Todos los nuevos personajes... ¡Lobby! Todos los nuevos personajes con Tain te quitan vida. ¡Qué mierda! No, no voy a utilizar esos osos porque si no... Es que los cambian por daño, sí, pero si llega a ser frustrante que te la quiten. Sí. ¡Lobby! Tengo los ojos rojos. Bueno, ¿por qué será? A ver... Vamos a verlo. No sé cómo analizarme los. O sea, estos dos curan. Me voy a llevar a este pago aquí, a este aquí, a este aquí y a este aquí. Bueno, que sé lo que Dios quiera. ¿Lobby? ¿Son fuentes dineros, no? Ehm... Solo... Charlo... Y tu vayas es Caella, ¿no? Caella? ¿Dónde puta está Caella ahí? ¿Este qué ves? ¿Quién? Este. Sí, el directo está atrasado, me tendrás que esperar. Lol. ¿Cazuha? Ah, pues no, no es Caella, ¿no? A Caella ya sé quién es. Nada que ver. Lol. Sufro. ¿Cuánta sufrición? Eh, recuerda que tienes que hacer reacción de congelado. Y el único que te permite congelar en ese equipo es Singshu, porque es el único de agua. Entonces, manténlo en cuenta mucho. La... Singshu es básicamente Yelan, wey. Literal. Es básicamente lo mismo. O sea, ataques normales e infuye. O sea, es... ¿Qué mierda es eso? Sí. Vale. O sea, además se congela el modo. Un... Un... Cuatro. Un... 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 O sea, estos están muertos, pero... Me voy a meter, me voy a meter otro. Me voy a meter otro. Me voy a meter otro. Eh. Cuatro. ¿Qué mierdas me están enfrentando? Hostia, ahora, ahora, un momento. Tres. Me he equivocado de personaje, por dios. Hostia, mierda. ¿Pero qué es esto? Estos... Estos... Personajes quienes son... Son setas. Me están atracando setas. Son honguitos. Son honguitos. Vale. Hostia, hace fotos. Es que me encanta. Oye, ¿quién es de personaje? ¿A Charlotte? Sí. ¿Charlotte ahorita está en el baño? Y además es de tres, o sea, de cuatro. Así que es fácil. Quiero a Charlotte, me encanta. Hace fotos. ¿Te acabas de decir que obtener un personaje de cuatro estrellas es fácil? No. Acabo de decir que no es cinco estrellas que estoy lejos de conseguirlo. Ya, pero es... Que es más difícil obtener un cuatro estrellas que te lo garantizan en noventa o obtener un cuatro estrellas que ni siquiera está garantizado en diez porque puede salirte o cualquier otra arma o cualquier otro cuatro estrellas. A ver, es que no le doy. Está volando. Pues a Charlotte. Bueno, todavía me quedan algunas lecciones elementales que hacer. No sé quién curaba, pero bueno. Eh... Charlotte y Singsho. Los últimos dos. No. Si me ven apuros. ¿Con la ulti? ¿Ambos? La ulti no. Charlotte es la única que cura con la ulti. Y Singsho cura con sus espadas de la E. Pero esas espadas solo se activan si sufres daño o si pasas un cierto tiempo. Perfecto. Estaban atacando setas. Un momento, creo que me había pasado por el rol. Ya. 22 reacciones elementales. Voy a meter la ulti. Taco la ulti y cura a este cabrón. Mierda, me estoy equivocando. Otra reacción está más congeló que mi abuela. Usted le mete unas hojitas. 3. ¿Eh? Espera, a ver. Te lo voy a congelar, coño. Tu puta madre. 4. Uf. 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 Hostia, macho. Ataca. Lobby. Tengo un problema, tengo un problema. Ostia. Ojo puta. No. No me jodas, que me jode al Singsho. Oh no, ha venido otro. Tres. Tres. Contracione mental. Cuatro. Ya está. Ya está congelado. Va, esto es fácil. Les puedo estar congelando continuamente. Hijo de puta, que me mata. Cu. Me mata. Se hace congelando, hijo de puta. Muérete, muérete. Me ha echado fuera. Me ha echado fuera. Hostia. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? No puedo salir de aquí, Lobby. Ayuda. ¿Cómo que te he echado por el... ¡Que me salió del mapa! ¡Lul! Eso es un bug ¿No puedes escalar? No Creo que te vas a tener que salir, ¿eh? Eso es un bug Te hago en toda mi puta vida ¡Ah! ¡Hostia! Esto ha saltado no sé cómo ¿Lul? Kazuha ha saltado ¡Ah! ¡Sí es cierto! Si Kazuha va para arriba con su E ¡Oh! ¡Oh! ¡Bueno, mal! Inintencionalmente lograste salvarte de esa misma No me había olvidado que eso sí acaso Bueno Eso no me queda un hoyo central ¡Oh, Dios! Yo sufro en las batallas Yo prefiero ir a recoger tesoros contigo ¿Lul? Porque yo hago todo el trabajo Estas razones elementales No, no me equivoco Me equivoco Me equivoco 3 Ahí están congelados A ver 2 este que tiene este quien sin su si no es la misma puta ulti que yelan 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 quien es así esto ya está no se chingado los he chingado wow quien me está atacando ostia que otra rueda de esas que mierda es esto no se que es esto donde esta el 3 joder que es esa mierda de rueda estos no se congelan porque no si que se congelan a ver ching show que hay quien puede comer osea nadie donde esta 4 ostia congelando la puta rueda muere 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 gilipollas hijo de puta pero si estoy chingando lo mejor es la congelación yo creo que la mejor reacción elemental que hay no no lo mejor es la vaporización pero si claro pues es que les dejo quietos me los fundo los dejo quietos ostia ostia que acabo de encontrar congelate hijo de puta oh my god oh my god que es este lugar oh my god que es este lugar es que pasa es que no paro de congelarlo no paro de chingarlo con la congelación ostia han venido más tos su puta madre que lo tenía ya ay mi janfei mi janfei sufrido estos son muy hijoputas que me recuerda que me recuerda que me recuerda este no mi janfei mi janfei como se cura janfei 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 no se cura ni siquiera tiene janfei no la chica esta esto esta siendo jodido charlotte con su ulti con su ulti se cura en serio y el chincho el chincho con la ulti tambien no no si esta jodidisimo me la han matao me la han matao me la han matao me la han matao lo acabo de joder esto ya no lo termino ostia es que son muy jodidos estos hijoputas no los conozco me estan chingando todo dame el 3 dame el 3 no el 3 es que no es que no tengo cura estoy jodidisimo estoy jodidisimo me han matao el mas importante joder no puedo ni congelar porque me han matado muerta muerta perdí hijos de puta estas mierdas hijos de puta muerto se acabo quieres hacer y dejarnos de aquí como quieres hacer misiones diarias y dejarnos de aquí no quiero que se mueran estos hijos de puta que no me pasen puntadas como lo que me acaba de pasar no no tengo curadores es que no me he enfrentado nunca estos enemigos no sé lo que hacen si bueno son que tengan mucho misterio y encima no te dejan curarte en este esta mierda es que no tengo giles o sea no puedo tener más mala suerte está muerto está muerto es imposible esto no lo hago joder pero si lo he hecho de puta madre hasta aquí coño hay que repetirlo todo cosas que están mal hechas es imposible no no porque me queda solo uno solo me queda uno no pero este porque no me sale no tengo muerto tengo muerto porque no me dejan cambiar no está muerto ya ni de coña se acabó se acabó a la mierda fácil esto mis huevos fácil fácil mis huevos claro y va de puta madre y va bien pero se me tienen que morir los healers en serio este evento es un poco basura co basura es el más fácil que ha habido como en dos meses pues esto es fácil como serían los otros coño iba de puta madre todo el healing a la mierda toda la congelación a la mierda o sea se me ha muerto el más importante lo que me jode es repetirlo todo eso es un error eso es un puto error o no tengo que repetirlo todo no sé nunca lo fallé a ver es que tengo que hacer los otros desafíos para que no sean tan fuertes sí claro pero ya está hecho ya lo hice antes sí bueno con felicidades supongo bueno voy a intentar chingármelos a ver que se sube que sean muy poderosos mejor no son tan poderosos hostia puta meto congela venga congélale congela congélale no se congelan hostia está medio muerta me la han matado ya menos mal que fácil supongo quieres dejarlo hasta ahí y eso me dan protos y de todo no es que lo quiera dejar pero lo que no quiero es que sea tan hijo de puta bastante hijo de puta esta mierda no me da opción usted pero es que se me ha muerto con nada está claro que tengo que repetir todo qué mierda de de evento qué mierda de evento hice con el evento no es fácil pero cómo qué fácil tú has visto cómo me están chingando sí será porque eres idiota será porque son enemigos a los que no me he enfrentado jamás y encima de personajes que no he manejado jamás tú dame tú dame a mi equipo tú dame a mi equipo pero que más odio que tengas que hacerlo todo es que lo odio si yo me tengo que ir ahí estás enganchado así que no me dirás comprueba la prueba de gelidez vamos a ver qué es la prueba de gelidez cuando no puedes ignorar eso también es ya sé que te voy a dar a ver a ver escucha qué es la prueba de gelidez ¿qué es la prueba de gelidez? es el puto desafío o sea hacer el último desafío ¿no? claro bueno a ver florecimiento o sobreflorecimiento ¿qué es eso? Pepe Pepe estás enganchado me tengo que ir por favor ¿hacemos misiones diarias? ya ¿sí o no? sí pues claro pues sí no mames a ver Pepe ay esto me salió mal a ver lo voy a meter a tu mundo y podemos jugar a Genshin también mañana y el evento no se va a ir a ninguna parte no sé yo le quedan dos días no sé si me apetece el evento lo que sí quiero es tirar o sea déjame un momento que vea vamos a hacer misiones diarias pero a ver furina ah no perdón ¿quién es tirada? furina me gusta la de la cámara me mola mucho muy graciosa en este banner no tiro ni loco no quiero que me salga el maricón este de la cobra pero aquí me podría salir furina no te va a gustar furina recuerdas que te dije que te quita la mitad de la vida cada vez que no te va a gustar y se lo quita a todos a todos sí ¿por qué putas quieres a furina? ¿por qué mola? lo que es chida es bonita tú eres idiota eso es lo que sé a ver me voy a meter a todo mundo rápido y hagamos esto soy yo soy yo soy yo soy yo es tu esposa es tu esposa ¿cómo chingas la puta madre Pepe en serio yo pero si no estoy haciendo nada bueno te diré que es feísima no sé a lo mejor quieres ir eso ¿dónde estás? ¿por qué no has venido? te he aceptado ¿no? sí pero está cargando lamentablemente las cosas toman tiempo en cargar ya a ver como la furina a ver cuánto te muera cuando te esté quitando toda la pinche puta vida bueno pero ahora la puedo llevar para pasear qué asco qué asqueroso solo eso vámonos a acá la parte del niño por aquí arriba no sé quiero decir partes de estas de misiones en las que no tienes que luchar te mueves o no te mueves sí ¿sí? ¿sí? son unos cabrón en el lobby es un evento muy difícil es un evento muy difícil dice que hay enemigos que son imposibles hay enemigos que son imposibles dice esto me tendrían que dejar a mi equipo claro ¿te mueves? no espera me tengo que cambiar al equipo bueno es igual voy con Amber y mi Ambercita esos no son los enemigos tú atacas a diestra y siniestra ni te fijas ¿verdad idiota? no claro yo hice ayer las misiones solito y me fui estrictamente a por los que sí ¿te lo has chingado? sí bueno vale oya coño lubi mierda jjjj ¿dónde caiste? por ahí no sé voy a intentar subir ¿verdad? pero yo me bajé para ayudarte hasta terminar la pinche puta misión no hay nada que recoger aquí ¿qué haces? me bajé a ayudarte pero alguien se fue como sea vámonos a la siguiente misión pero voy a ayudarte ya los maté a la siguiente misión estoy en el centro del Iyo en el centro del Iyo ¿dónde estás? en el centro del Iyo vale ya te he visto coño las tres juntas sí es lo que yo vi también dije ¿vó a toque? ¿el 2? ¿lo vi? ¿jueamos personas? ¿cómo se activaron esos ladrones? ¿qué pasó? ¿qué? ¿qué? ¿entra para acá? ¿tú? 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 ¿sério? tienes que hablar con alguien aquí me he perdido no son estas sube sube me iba a atracar una mungilito tienes que hablar con alguien aquí Bauer no me deja porque estamos en batalla no sé cómo se activaron estos ladrones de tesoro es una erudita dice ¿y ahora se desactiva un casual? sí pasa todos los días a ver ya está listo dale ¿v no? sí ¿cómo se volvió ese hijo de puta? aquí era 300 metros el lobby v vale si le doy la v pero 300 metros vamos andando o busco algún punto el transporte ¿cómo que si vamos andando? venga va ya lo he visto el teletransporte me quita la v no está aquí a 90 metros pues tampoco uff hay que volar tengo miedo no va a salir bien ah pues sí lol el objetivo está en el área ¿qué tenemos que buscar? recoger pensas aquí está investigar hay que ir más me ha dado trigo listo uber no es el paquete vamos a ver tengo que ir con la pava esta otra vez sí vale lol un momento mierda creo que hay que subir acaso no pasa un momento voy a recordar algo ¿al qué? vete vete al libro ves que tienes un libro que tiene un signo de salvación pero termino esto ¿no? es que creo que no va a servir de nada vete al libro vete al libro ¿ya te fuertiste al libro? sí ahora vete a encargos un regalo tienes todos los encargos ya están hechas las lesiones diarias como que ya están hechas ¿no? sí ya están hechas es que sabes cuál es la cosa cambiaron el sistema de misiones diarias aún puedes hacer las cuatro sin embargo si te pones a hacer otros eventos te te regalan o sea termina este termina este mira salte perfecto salte termina este sí termínalo y ya están todas las misiones es que sabes cuando te pusiste a hacer el evento el evento te lo contó como parte del sistema cuando abres cofres o cuando haces eventos te las acepta como parte de misiones diarias aunque no son misiones diarias y puedes juntar las cuatro de esa manera ¿entiendes? o sea ¿podría recoger ya? según yo sí vete al mapa te dice que tienes recompensa de encargos recompensas de encargos recompensas de expedición pues ya está listo y han desaparecido los las movidas las movidas las movidas las movidas las movidas las movidas han desaparecido correcto porque ya están hechas las misiones hostia que movida más rara cambiaron el sistema así está medio raro a mí se me olvidó por completo que existía pero mola hacer las misiones diarias solas hostia ¿y el F2 al salirte tú? yo me salí a volver a un jugador hostia ¿por qué tarda tanto? ya ¿y ahora? ¿como que ahora? ¿recoge recompensas? sí me ahogo ¿vercoge ¿por qué tarda? ¿no? ¿vercoge no? ¿vercoge que dices? ¿vercoge que es el hombre de puta? ¿vercoge pero lo vi? ¿vercoge putos y el juego que no han sido capaces de hacerse el eventito ya está ahora lo otro con mis recompensas cualquier momento al servicio no me tengo que ir en serio sí vete rápido ah no sí no no ¡Suscríbete! 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 No, no, no. ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no. No, no! ¡No! ¡No! No. Ya volviste cabrón, ya me toque. yo aquí mucho estar aparte que llegas tarde cabrón y con el puto y la operación miras que que no que no llega un cangrejo y te pinche con sus pinzas y te dejo lleno de pinchazón que te dura para toda la vida y a partir de todo por tenazos invisibles claro que sí y que todos estos personajes a partir de ahora en Genshin cada vez que los estés usando no les esté bajando la vida o sea no tienes a ningún personaje específico simplemente se le empieza a bajar la vida y te dices WTF hasta que se muere y dices pero qué rayos tú siempre tienes que tener un género pero al género le pasa exactamente lo mismo y si te distraes unos segundos todos se mueren y así sucesivamente y hasta te toca que sean rápidos por favor por cierto cómo estás yo de la gripa el pie que está haciendo pero bien la ter a la utilidad me apetece mal pues entonces así que sean rápidos los días que golpes se ha pegado muy pobre esta madre que no llegue un silly o sea que que te salga un silly hay como como henshin impact está siempre a tu lado sabes roja y es un silly que te acompaña a todo llevas como la esta rosa que llevo yo sabes está el silly el silly te acompaña a todo y lo que es peor no se sabe comportar sabes ya o sea es decir conoce y sabe comportar quiere decir qué que detectan los pensamientos de la gente y hace comentarios que no debería sabes por ejemplo alguien te dice oye mía el lento ya es que mi cerebro lo vio y bueno desde o sea alguien te dice por ejemplo oye mía no no estoy muy contenta de que hayas venido y el silly si ya ya como si no supiéramos que eso es mentira sabes es un un sin impertinente que además que dice cosas que tú también detectas no sabes pero hijo puta la suelta y te y te dejan evidencias es difícil porque nunca sabes con qué va a salir sabes sabes el otro día dice no sé qué dice por ejemplo un compañero tuyo el otro día y sal si eso es mentira sabes qué es en fin y además de cómo habla esa bola que está ahí y esto no hace que esto hace que nunca nadie se acerque a ti que te huyan re huyan y lo peor es que él sí le dice ves es culpa tuya porque sabes encima te echa la culpa al cabrón del sí y te quedas sola con tus y lead para toda la vida el hijo puta el sí y ahora usted creo que me ha salido el juego y ahora hay yo iba a tirar cuántos días hay un chingo vamos a ver el segundo 10 días el segundo mañana te pones a hacer una tarea y la terminas bien chido y bien rápido pero según terminas la tarea entra otra sabes llegó un whatsapp vital y hay que hacer otra tarea inmediatamente no es bueno bueno y coge si la haces inmediatamente tendrá otra sabes como estos restaurantes que no paran de pedir platos y así por lo que resta de tu vida una tarea tras otra sin parar sabes y mueres de agotamiento y de aburrimiento encima de la mesa sin salir durante años mueres ahí y ya está no te ha gustado te ha gustado fascinante te ha gustado presión el que fascinante lo pepe me tengo que ir me tengo que ir mira 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 en respuesta a tus caritas mira lo que ocurre adiós mira lo mismo mira mira lo que has hecho los a ver vámonos no estoy abandona de la puta cabeza yo creo que me tendría que costar otra vez son las 9 me voy a costar así de claro a como no creo que me voy a costar todavía estoy vasticando al ron joder bueno vamos a ver help la la Joder Uff, mi puta cabeza Lol 18 Socorro Ay, guau, yo no me entero ni de lo que hago. Estoy haciendo tonterías. Uff, mi cabeza 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 Uff, mi cabeza